Es una satisfacción poder hablar esta tarde de nuestro castillo, poder hablar de esas pinturas medievales tan importantes en toda Europa y sobre todo es importante que los bajoaragoneses, a su vez también los turistas, pero los bajoaragoneses con esta guía podamos conocer en profundidad todos los trazos que hay allí en esos dibujos del castillo. El libro recoge desde un punto de vista sobre todo arqueográfico y explicativo todo el contenido de las pinturas del castillo. Nosotros hemos empezado la visita como si fuera una visita, como las que se hacen normalmente en el castillo, empezando por la parte del atrio, continuando por el claustro y ya subiendo a la Torre del Homenaje. Desde allí lo que hacemos, desde nuestra perspectiva, hacemos una descripción minuciosa de todo lo que se puede apreciar y después lo que hemos intentado es hacer un análisis arqueográfico de determinados elementos, como por ejemplo el armamento. Ya hemos realizado también una serie de destacados en los cuales determinados temas hacemos una explicación un poco más amplia, pero que sea atractiva para el público. Uno de los elementos más importantes del patrimonio histórico artístico de Alcañiz son sin duda estas pinturas del castillo, Caratravo. Y Jordi Rovira y Ángeles Casanovas, que ya habían trabajado temas relacionados con la historia de Alcañiz en otras épocas, pues estaban ya muy interesados en este tema. Y lo que hicimos fue proponerles hacer un trabajo más extenso de los que ellos habían hecho y ese trabajo es el fruto de este libro. Yo creo que es una oportunidad muy importante la que nos ofrecen con este libro guía, que al igual que el libro de Mesa Revuelta de Eduardo Jesús Taboada, están prácticamente todas las casas de los alcañizanos, pues me gustaría que también esta guía estuviera en casa de todos, como te digo, para poder ser los perfectos anfitriones ante cualquier visita de cualquier turista que pueda venir hasta el Bajo Aragón y que sepamos explicarle desde lo más alto de la torre del homenaje hasta el atrio o incluso las pinturas del claustro, que sepamos explicarles detalladamente qué significan y todos los elementos que en ella aparecen. Gracias por ver el video.